muy muy buenas tardes de nuevo iniciamos otra vez segundo intento este programa del amado arcángel chamuel y hoy es martes el regente del rayo rosa de las arcángel chamuel ya hemos realizado 13 con este es el cuarto programa en donde vamos a seguir entregando información y hay muchísima más información todavía yo creo que podemos hacer hasta 10 programas y todavía nos falta por contar muchísimo acerca de este amado arcángel yo lo llamo es uno de los ingredientes muy importantes en todos los trabajos de magia de alta magia trabajos espirituales siempre tiene que contener el rayo rosa de la arcángel chamuel si no no va a funcionar no vamos a obtener el resultado requerido el amado arcángel chamuel es el invitado el día de hoy y vamos a continuar hablando ya le estaba contando de que las personas que deseen el mensaje de los ángeles por favor lo solicitan ya saben que yo no puedo entregar un mensaje si no lo están solicitando ustedes y si tienes una situación en especial pues muchísimo mejor el amado arcángel chamuel nosotros estábamos contando acerca de las combinaciones que podemos hacer o lo o como lo podemos complementar si nosotros utilizamos la vela de color rosa y le agregamos otra vela de color estamos pidiendo que llegue la sanación a nuestra vida es el amado arcángel rafael en unión con el arcángel chamuel es la sanación y el amor de la mano es un doble poder aquí estamos agregando otro tercer velón que es el velón de el amado arcángel miguel para la protección nosotros estamos dando siempre protección a nuestros trabajos espirituales y aquí está muy bien perfecto este es uno de los muy bonitos trabajos que se puede colocar en el altar rosado verde y azul siempre vamos a trabajar así para poder recibir el amor y la salud sobre todo la salud la salud en la mente en el cuerpo y en el espíritu siempre tenemos que tener eso en nuestra mente pedir por la salud en todos nuestros cuerpos la salud pletórica yo les estaba hablando que en argentina se llama así o lo llaman así una una salud muy buena de estar muy bien de salud tiene una salud pletórica una salud muy 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 bien la persona no importa los años que tenga siempre va a gozar de una fortaleza física mental y espiritual para afrontar cualquier apariencia de enfermedad porque nosotros llamamos así es apariencia de enfermedad y hoy martes ya hemos entregado una primera combinación verde con rosado y se le pueden agregar azul claro que en todas las peticiones debemos de contar siempre con la vela azul también yo puedo estar colocándoles aquí dos velas nada más pero pues ustedes pueden agregar otra vela adicional saludamos a tati ospina de nuevos saludamos a mireya sandoval saludamos a giselle ocampo a luz estela que suena nuevamente angélica saludamos esther antonio en barranquilla a ernesto también que se está uniendo desde ibagué bueno en la medida que van saliendo aquí las los nombres de las personas con mucho gusto nuevamente saludamos a marta ofrezco disculpas a veces la tecnología se complica hoy se complicó y nos tocó iniciar el programa pero así son todos estos trabajos nosotros no podemos dejarnos vencer debemos seguir haciendo el intento hasta que todo salga bien nidia también saluda carolina aguilar qué pena con carolina y con javier se nos dañó el primer programa pero aquí estamos en el segundo intento janet también bueno hay que pedir el mensaje si no lo solicitan ni modos a ver esta primera el primer mensaje que vamos a entregar es para buenas tardes tony me regala por favor el mensaje de los ángeles en lo laboral con mucho gusto javier vamos a ver qué nos dicen los ángeles qué pasa en la parte laboral uy y el primer mensaje que nos entrega javier es que hay muchos impedimentos ya que su energía no está en este momento muy bien está bloqueado hay que desbloquear primero para poder recibir todas las alternativas es una situación está un poco y eso ya viene de hace rato se encuentra con los caminos cerrados hay que hacer precisamente los rituales abre caminos hay que hacerse baños especiales cambiar toda la vibración energética javier para que pueda llegar la bendición si no va a ser muy complicado es la segunda combinación vea esta combinación tan a mí me parece muy importante esta y vamos a ir combinando así como estamos combinando el rayo rosa porque tiene un poder sensacional con la información que les estoy entregando que por favor yo espero que ustedes la conserven muchas personas pagan cursos de angiología cursos con ángeles y les cobran un montón de dinero por aprender lo que yo estoy compartiéndoles descubriendo con ustedes en revelación muchos de estos temas de esta información que les entrego aquí en el programa no los van a encontrar en ningún libro porque son información que entregan directamente a los ángeles ellos van guiando nos van diciendo que se debe hacer como se hace para tener los mejores resultados esta combinación de el rayo rosa más el rayo naranja es el que nosotros siempre trabajamos en los ceremoniales de prosperidad siempre los que me acompañan allí en el salón y los que me han acompañado desde mucho tiempo antes se dan cuenta que yo invito siempre al amado arcángel chamuel en la prosperidad siempre entonces es el amado arcángel chamuel más el arcángel uriel el arcángel chamuel más el ángel abundia así hacemos nosotros los trabajos porque así debe ser y eso es lo que nos están continuamente diciendo los ángeles en su caso ustedes pueden encender pero hay que tener activado hay que tener una conciencia de prosperidad muy grande para poder encender el velón color naranja una sublimación mayor el dorado y un velón color rosa si no hay color rosa si no hay color naranja en el ceremonial yo les cuento que podemos hacer nosotros para para colocar otros velones que puedan servirnos también ahí tienen para qué porque hay tanta suerte porque tenemos tan muy buenas noticias nosotros en los números en la prosperidad en la forma material en la providencia en esa bendición financiera porque trabajamos muy bien el amor divino lo activamos es que yo le estoy diciendo a ustedes desde comienzo de año hay que activar el amor divino hay que activar el amor divino queremos tener bendición hay que activarlo para poderlo activar hay que hacer un procedimiento anterior antes de hacer el de recibir y de activar el amor divino debemos de hacer un procedimiento que se hace en el ceremonial allí me toca desactivar una cosita y activar el amor divino si no vamos a colocar el amor divino el velón rosa al lado de un velón naranja y no pasa nada es porque no está activo el amor divino es porque antes de activarlo faltó hacer otra cosita que es lo que nosotros hacemos en los ceremoniales el amor divino y el amado arcángel Uriel con el velón naranja es lo que nos va a dar una muy buena fortuna en la parte material en la parte de provisión en los muy buenos resultados aquí en lo que les gusta tanto a ustedes en los juegos en la lotería en la provisión divina porque el papá dios utiliza muchísimos canales de provisión miles y a nuestra casa siempre antes llegar así de diferentes que de por diferentes formas diferentes alternativas vamos a seguir entregando mensajes a ver quién es quién vamos a darle prioridad a aquellas personas que no han participado para poder entregarle a ellos el janet por favor yo les recomiendo es en una pregunta en especial en específico ejemplo aquí me dice janet el mensaje para mí los ángeles voy a entregar el mensaje lo que dicen los ángeles y se van a dar cuenta de que así como preguntan así va es la respuesta y pues a mí me gusta es que ustedes queden contentos voy a colocarle janet así como como está a ver qué nos responde los ángeles últimamente janet ha estado en bastante oración si es lo que nos cuenta los ángeles ha estado pidiendo algo que está en su corazón algo que la tiene muy inquieta pero pues no está la respuesta si ven los ángeles la están acompañando en este momento se unen al lado suyo para hacer oración aquí si hay un arcángel en especial es así es una de las de las informaciones que le puedo entregar el amado arcángel sartiel él es el regente del rayo violeta hay que seguir trabajando en todas estas prácticas de perdón de transmutación porque hay mucho que arreglar janet hay muchas frustraciones de pronto malos recuerdos situaciones que pasaron y que la atormentan todavía y mientras estén ahí esas situaciones de corazón esté con esas heridas abiertas todavía pues va a ser muy complicado que lo que esté pidiendo se le pueda cumplir así de que janet un abrazote yo le recomiendo pedir en forma más específica pero así bien lo de janet ella está haciendo oración y el arcángel dice yo también estoy haciendo oración ahí al lado de ella vamos a ver quién desea más el mensaje de los ángeles ojalá que sea en forma más específica media saluda esperancita un abrazote mi esperancita esperamos que se recupere pronto de sus ojitos saluda wilson castro wilson desde bogotá muy pero muy buenas tardes a que se que dice marta yo quiero mi mensaje de los ángeles sobre mi empleo en este año 2019 listo marta vamos a colocar acá le preguntamos a los ángeles y ahí hay una pregunta específica martica lo que dicen los ángeles acá su marcia ha estado esperando un mensaje pues de los ángeles de lo alto sí pero también está en la casa esperando la llamada esperando la razón pero lo que nos están contando los ángeles el día de hoy es que hay que salir o sea no hay que esperar que suceda el milagro sino que hay que ir al encuentro de ese milagro hay que hablar es un ángel que se llama chasmal que es el que nos está recomendando en este caso especial a marta está recomendando ir a visitar a sus amigos marta tiene amigos que tienen poder tienen autoridad y que la van a escuchar y le van a ayudar marta por favor es tiempo de actuar no se quede quietica esperando allí en la casa esta es otra de las combinaciones y la que le está yo contando a janet nosotros mezclamos el color violeta que se mezcla mucho en diciembre porque son trabajos de perdón con el velón rosado incluso en diciembre se utiliza con mucha fuerza lo que es el perdón por eso son tres velones en la corona de viento y el velón rosado pero nosotros si queremos hacer un trabajo de transmutación que es lo que nos recomiendan siempre en la parte espiritual encienda un velón violeta pida el perdón ese corazón que esté arrepentido haga las oraciones si y los cambios van a llegar pero van a ser cambios muy bruscos van a ser cambios que van a surtir efectos muy grandes hasta en la parte física por eso es muy importante que cada vez que nosotros encendamos un velón violeta también le coloquemos al lado un velón rosado con amor divino que lleguen los cambios que los cambios no sean tan drásticos no sean tan duros para la persona y así de esa manera la persona puede encontrar la felicidad la alegría se siente más liviana se ha quitado un gran peso de encima esa es la idea de los trabajos de transmutación y de trabajos de perdón el amado arcángel chamuel es el que reje este año 2019 comenzamos un día martes y el día martes de una vez viene el arcángel chamuel y se posesiona del planeta luz tierra por orden del arcángel metatrón que es el jefe de todo este proyecto el arcángel chamuel dice vamos a ver a trabajar pero siempre teniendo en cuenta el amor divino las personas por general no lo saben solamente ustedes están privilegiados están siempre siguiendo las enseñanzas de los ángeles por revelación y por información yo le estoy entregando lo que ellos me van diciendo a mí y yo con todo amor les estoy entregando a ustedes esa información el amado arcángel chamuel debemos nosotros tenerlo y para ello estamos invitándolos este domingo 20 de enero al ceremonial de activación de bienvenida del amado arcángel chamuel y vamos a entregar mira aquí la tengo ya hoy saqué del altar porque yo solamente lo tengo en el altar el kit hoy yo lo presento a ustedes vamos a colocarlo acá para que se pueda ver bien en la cámara eso aquí está el kit que vamos a entregar con el jabón la vela el armonizador y el talismán con los 40 nombres del amor en diferentes idiomas dialectos todo ello para que ustedes puedan recibir el amor en su familia en su pareja en su casa totalmente gratis a los que participen de este ceremonial ya sea en forma presencial en el salón de eventos de olgamarista rey en el barrio normandía o desde su casita a distancia allí les va a llegar el audio les va a llegar el kit así como está les va a llegar el armonizador aquí lo tengo un armonizador que se puede utilizar también como baño si lo quieren utilizar como baño también lo pueden utilizar como riego si lo colocan también en un frasquito con spray también sirve como armonizador de ambiente acuerdo en radio santa fe hace como unos 12 o 13 años que antes del programa nosotros que nosotros trabajamos en programas de salud con los médicos y había otros programas no quiero mencionarlos y el locutor que nos entregaba el programa él hacía limpieza en la en la mesa de los micrófonos y limpiaba muy bien con alcohol y luego sacaba su armonizador el spray un spray especial que yo le llevaba para que armonizará él podía hacer lo que sea pero él armonizaba siempre la cabina de la radio para que pudiéramos estar recibiendo la energía del amor el amor ante todo y allí lo tienen esta vez lo vamos a entregar así lo mismo entregamos el jabón la vela y el talismán todo eso va en el kit del amor divino porque ya les he explicado el amor divino no solamente es para trabajar en pareja lo vamos a trabajar en todos los aspectos de nuestra vida vamos a mirar quien desea el mensaje para entregarlo dice mirellita por favor me puedes regalar el mensaje de los ángeles para mi salud con mucho gusto mire ella vamos a ver qué nos dicen los ángeles o mirellita mira que aquí los los ángeles la interrepentida todavía porque y desde siempre digo todavía porque no se han ido de su lado de su familia aquí aparece el ángel que debería porque es un ángel que solamente aparece en momentos especiales pero mire ella cuenta con la ayuda de este ángel en todo momento es un ángel que llega a su petición llega porque está continuamente invitando a los ángeles a su vida aparte de su ángel de la guarda aparte del arcángel aparte del ángel del nacimiento está este amado ángel darcís que viene a ayudarla a socorrerla por eso cuando de pronto un examen no sale como uno desea cuando la noticia médica no es la que uno está esperando la bonita sino algo que no es que uno quiere escuchar este ángel viene y lo acompaña en este momento está acompañando a mirella así de qué ánimo mirella la esperamos el domingo para activar el amor divino en su corazón y poder seguir pidiéndole a su ángel y a todos sus ángeles de la guarda para que la sigan ayudando y acompañando las noticias son buenas mirella tranquila no hay que desesperarse no hay que angustiarse el jabón miel de amor aquí está vamos a presentar el jabón miel de amor lo tengo acá está en pareja así porque es que la miel si la utilizamos muchísimo para trabajar en pareja para todos los tragos que tienen con el amor la miel y sabes que es un jabón con puras esencias de la miel ingredientes de la miel las abejas la miel es uno de los elementos que no se corrompe no tiene ni bacterias ni hongos por más que pase el tiempo su velón rosa el velón rosa también es para la petición que ustedes deseen y el talismán y el talismán que sea que se tiene es en pergamino como los otros talismanes para que ustedes tengan aquí lo colocamos para que lo vean el talismán si le alcanza a decir le alcanzan a ver ahí está el talismán con los 40 nombres de amor lo que es el amor love love y todos los nombres del amor en los diferentes idiomas dialectos que ahí tenemos en este planeta para que no haya excusas y que nos llegue el amor a nuestra vida el jabón el armonizador el velón el talismán lo vamos a entregar a las personas que participen de este gran ceremonial es único no voy a trabajar más en este año porque toda la energía con la que vamos a trabajar durante el año va a ser con la energía del amor divino y si nosotros no lo activamos en enero no tiene ningún sentido hacer ese trabajo durante el año saluda adriana vargas wilson castro bermúdez buenas tardes toni me hace el favor de regalarme el mensaje de los años respecto a cómo llevo mi vida es muy general yo espero más bien que me hagan la pregunta más específica porque si no los ángeles no nos van a responder bien media sobre vamos a colocar media media dice sobre la salud y el amor vamos a preguntar a los ángeles sobre su salud a ver qué nos dicen los ángeles por favor hay que ser específicos en las preguntas para que la salud a mí me parece que es muy sería correcto que estuviera visitando más al médico está pasando noche sin descansar se levanta más cansada de lo que se acuesta y se está preocupando demasiado hay muchísima angustia en su corazón y se somatiza en su cuerpo la parte física hay una fisura precisamente en la parte energética y está pasando su mercedes la tiene prácticamente congelada esperando siempre y esperando y esperando y pues no llega el cambio aquí nosotros tenemos que trabajar muy bien de la mano de los ángeles para que esta situación cambie en idea un abrazo bendiciones seguido mirando a quien le entregamos más el mensaje para esperanzita que habla sobre su salud mientras me pregunten así con mucho gusto este mensaje que salen los para esperanza en la salud es porque esperanza es muy juiciosa y ya ha estado haciendo bien la tarea de ir al médico hacer los tratamientos ir al especialista someterse a los diferentes procedimientos y está bien o sea así es que se va encontrando la solución porque si fuese de otra manera sería muy complicado esperanza sería lo que le estuviera pasando sería un poco más difícil de manejar entonces siéntase contenta de que ha hecho muy bien su trabajo y que están de plácemes lo que es su cuerpo un poco en la parte energética y los ángeles la están ayudando y la van a seguir ayudando esperanzita dice que hay que seguir haciendo la tarea muy bien pues felicitaciones a mí me alegra que los ángeles entreguen este tipo de mensajes a personas tan lindas como su merced seguimos mirando mire los ángeles están entregando ya está bien tarde y está oscureciendo pero vamos a ver qué es lo que nos dice mire ella y gracias con muchísimo gusto mire ella un abrazote y gracias con mucho gusto mi marta saludamos a dora y yula presentes dorita muy buenas tardes y a yulita todas juiciosas trabajadoras un abrazo para mis grandes amigas de medellín las queremos mucho saludamos a la señora gloria isabel cañas vamos a entregarle a la señora gloria isabel ya que no tengo en este momento más personas que me estén que hay muchas personas que me están dando las preguntas pero muy generales vamos a darle contestación a la señora gloria que nos dicen los ángeles y bien es reiterativo cada vez que hacemos preguntas a los ángeles acerca de la situación de la señora gloria es que sea una guerrera que esté defendiendo por eso está el ángel de la justicia que es el que tiene una espada en la mano es diciéndole que se ha conseguido muchísimo que se ha avanzado bastante que el hogar ha sido el esfuerzo de muchas de mucha de mucho tiempo que se han pasado por diferentes circunstancias y están allí hay que defender hay que defender el trabajo hay que defender todas las bendiciones yo soy uno de los convencidos de que si papá dios nos da una bendición nosotros debemos de defenderla si papá dios nos da esa oportunidad de tener una casa propia debemos administrar con mucho juicio esa casa y no tratarla mal ni en cualquier momento negociarla no defender muy bien por eso está aquí el ángel de la justicia diciéndole a la señora gloria hay que defender hay que defender a capa y espada lo conseguido un abrazo señora gloria salud es a un guanito que por favor se cuide de pronto esta semana vamos a implantar en las mañanas hacer oración si me acompañan me hacen el favor hacemos oración en las mañanas y en la tarde hacemos un programa así como el de hoy con información y entregando los mensajes de los ángeles este 20 de enero es la bienvenida al arcángel del amor al arcángel chamuel 3 20 2 41 10 99 es el número del celular es el whatsapp en donde se entrega la información para poder recibir la oración la energía la vibración de los ángeles del amor divino es la materia prima para poder nosotros trabajar en cuanto a la salud la prosperidad y ni que se diga el amor personas quieren que que el amor esté presente que no haya infidelidad que el esposo o la esposa se esté comportando de la mejor manera que siempre esté todo en buena función en alegría en la casa pero se les olvida que no tienen amor en su corazón y todo lo que lo dicen no lo dicen como debe ser con ese sentimiento bonito pues es porque no tienen a los ángeles no está papá dios papá dios es amor y él se pasa a vivir a nuestro corazón y cuando él está en nuestro corazón tenemos el amor ya ahí por eso hay que activar a los ángeles del amor si nosotros vamos a pedir prosperidad debemos de tener activo el amor en nuestra vida este domingo 10 de la mañana vestidos de rosado bueno las chicas todas vestidas de rosado los hombres de blanco y así vamos vibrando armonizando con el amor divino del amado arcángel chamuel y los ángeles del amor 20 de enero 10 de la mañana es nuestra cita con los ángeles del amor divino del rayo rosa un abrazo para todos se les quiere y se les quiere mucho y mucho es mucho